Música Santiago 1.16 Amados hermanos míos, no es rey. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Padre que estás en los cielos, dador de todos los dones, en esta hora te presento a todos los que van a participar de la ronda de pequeños, grandes talentos. Para que los ayude, contrólale los nervios y permite, oh Dios, que puedan desarrollarse para gloria tuya, bendición de su familia y paz para todos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo que se usen plataformas de la preponderancia del show del mediodía para edificar y para hacer un futuro mejor. Esto de pequeños, grandes talentos que inicia mañana, pues marca un antes y un después de lo que es el futuro y el relevo generacional del talento de República Dominicana. Nosotros estamos contentos, no solo porque ustedes nos abren las puertas de sus hogares diariamente, sino porque estamos comprometidos siempre a mandar una información veraz a cada ciudadano y por supuesto una señal de que podemos ser cada vez más y mejor. Adelante. Gracias por hacernos parte de sus hogares dominicanos. El show del mediodía. Gracias por hacernos parte de sus hogares.